...contentos y un abrazo fuerte por supuesto para los paraguayos. Ha sido una derrota fortísima, pero esto es el fútbol. Muy bien. Hoy día, bueno, quiero explicar, me torcí la pierna, me torcí el tobillo hoy día bajando las escaleras, por eso voy a estar con muleta hace unos cuantos días. Pero hoy día se produce el remesón en esto es guerra. Habrá cambio de camisetas. Tal como lo escuchan. Y aunque nunca se ha hecho esto, hoy los capitanes también cambiarán de camiseta. Una medida radical hoy día en el programa. Estamos hablando del Capitán de los Leones y el Capitán de las Curas, de Nicolás Porchelle y de Patricio Paró. Acá hay un cambio de camiseta total. El programa necesita un remesón fortísimo. Y es por eso que el día de hoy, el tribunal tiene un comunicado para todos nosotros. Muy buenas noches, señores del tribunal. Buenas noches, señores conductores. Guerrero, buenas noches. Es verdad lo que dicen. El programa necesita un remesón. Necesita un cambio. Llegó el momento de la competencia. Y de nivelarlos. Así que le pido al señor Nicola Porchella, que dé un paso adelante. Imagen indiscutible de las cobras, Nicola Porchella. Señor Nicola Porchella. Ahora pedimos al señor Patricio Parodi. Un paso adelante. Ustedes no tienen la banda de capitán. Por lo tanto, el tribunal ha decidido cambiar de camiseta. Señor Porchella. Le pedimos que ingrese al cubo número uno. Yo creo que Nicola tiene algo que decir. Señor tribunal, si por favor lo podemos escuchar. Es muy difícil lo que usted está planteando, Nicola, ¿qué quiere decir al tribunal? Que si es difícil para un competidor que está identificado con su equipo cambiarse, imagínese lo que es para mí, que vengo siendo capitán de las cobras tres años y medio. Yo no me voy a cambiar de equipo. Yo soy de las cobras, mi corazón es de las cobras. Nunca y juré nunca ponerme la camiseta de los leones y no lo voy a hacer ahora. Pues ha llegado el momento de cambiar de camiseta, señor Porchella. Y al tribunal realmente, don Nicola, no importa lo que usted piense. No, pero... Usted tiene razón. Es de esto es guerra. No, pero tiene razón. Prefiero no ser de esto es guerra. ¿Qué? Señor Patricio Parón, le pedimos ingresar al cubo número dos y colocarse la camiseta. A ver, disculpe, señor. Espera por usted. Disculpe. Hemos pasado por estas situaciones varias veces y como lo dice Nicola, hemos pasado esta situación con los guerreros. Hemos visto unos cambios bastante drásticos que incluso a los guerreros y guerreras les ha chocado mucho. Creo que hacer un cambio en los capitanes, yo no sé si el público, la gente en el Facebook que nos sigue constantemente no están de acuerdo con usted, señor en el tribunal. Obvio que no están de acuerdo, claro. No, ¿como qué? Señor Porchela, señor Parodi, no vamos a repetirlo. Le va a dar un ultimato. Ingrese a los cubos que están colocados detrás de usted. Señor Porchela, y es el cubo número uno. Señor Parodi. Pero un ratito, disculpe, por favor. Por favor. Nos va a poner un tiempo para que ellos cambien de camiseta y si no, ¿les cae una sanción? ¿Por ahí va la cosa? Si ellos no acatan las órdenes del tribunal, ellos tendrán que decirle adiós al programa. Yo, como se lo digo, prefiero decirle adiós. Creo, no estoy en la capacidad de guiar a los leones hacia un campeonato. Mi corazón siempre va a ser cobra y siempre voy a tirar para las cobras. Creo que por eso tienen a su capitán. Yo quiero pedirte algo, Nicola. Entiendo perfectamente tu molestia. Creo que estoy igual desconcertado que tú. Imagino que Patricio también. Pero tú eres una persona irreemplazable en este programa. Te pido, por favor, que recapacites y que le hagas caso al tribunal. Igual que Patricio, que imagino que tampoco tiene muchas ganas de entrar a esa cabina. pero, chicos, ustedes son necesarios en este programa. No piensen en caliente, tengan cabeza fría. Señor Patricio, le pido que sea el primero en ingresar al cubo número dos. Señor Porchela, sabemos de su entrega, pero lamentablemente no se va a hacer lo que usted quiere. Se va a hacer lo que el tribunal ha decidido. Ingrese al cubo número uno. Yo ingreso, pero mi corazón y donde voy a apuntar siempre es a que ganen las cobras. Así que es por la oscura lo que está haciendo. Está clarísimo. No entiendo cómo va a ser una temporada con mi cola de los leones, cómo va a ser una temporada de Patricio. Obviamente tan identificado con los leones como capitán de las cobras es inconcebible. Disculpen, señores del tribunal, estoy totalmente en desacuerdo con lo que está pasando esta noche. Pero parece que al señor Pesares sí le causa gracia. Quizá esto le permita convertirse en capitán. Ah. Porque la sonrisa en su rostro no dice eso. Gracias, señor Pesares. El tribunal tomará en cuenta su actitud. Los guerreros están atrás. Ellos van a ser capitanes de los equipos que han sido designados. Señor Matías, cuando estén listos, podrá develar la camiseta que utilizará el señor Patricio Marodi y su equipo y el señor Nicola Porchela y su equipo. Adelante. Por favor, si alguien nos puede indicar cuando ya están listos. Johanna, por favor. Chicos, ¿están listos? ¿Están listos, no? Vamos. Realmente es un día histórico para este programa. No ha pasado en casi los cuatro años que tenemos al aire lo que está pasando esta noche. ¿Están listos? El programa necesita un cambio, Johanna, pero me parece que esto es demasiado radical. ¿Están listos los chicos? Ya están listos. Ven, por favor, Johanna. Mr. G, buenas noches. Por favor, a su cuenta vamos a develar las nuevas camisetas tanto de Patricio como de Nicolás. Cuatro, tres, dos, uno, vamos. Ay, Dios mío, lo que va a pasar. Nicolás y Patricio tienen en el corazón, tienen en el pecho el escudo de Paul de Corazón porque esto es guerra, se suma la campaña de Paul de Corazón. Por favor, Nicolás, por favor, Patricio, después de este... Este momento tan tenso, ¿no? Donde tú solamente sabías qué es lo que estaba pasando, creo que los chicos tampoco ni sabían. Qué bárbaro. El tribunal siempre nos juega estas pasadas. Qué bárbaro. Ha sido... De verdad que yo pensaba que el tribunal iba a poder llegar a ese punto. Pero no, Matías, qué está pasando en esto es guerra y vamos a explicárselo a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen, no solamente acá en el Perú, sino también a todos nuestros seguidores afuera de nuestra frontera. Con este gesto que acabamos de tener, este acto simbólico de ponernos la camiseta, de ponle corazón, estamos iniciando la campaña para salvar vidas a tanta gente que lamentablemente sufre esta terrible enfermedad como es el cáncer. Es un gesto digno, de verdad, que han tenido Patricio y Nicola de ponerse esta camiseta con el corazón en el pecho porque este jueves 16 de julio y el viernes 17 te tienes que sumar a la gran colecta de ponle corazón. Haz que muchos enfermos de cáncer puedan tratarse y curarse. Tu corazón, tu corazón salva vidas. Así que todos a ponerle corazón. Y vamos a empezar con el primer reto. Es la primera donación. Gracias a Javier Guerrero Carvajal por este donativo. La competencia se vuelve roja, se vuelve corazón vivo acá en Esto es Guerra. Y eso nos va a hacer vibrar, nos va a hacer unirnos. Muy bien. Mira, mil... Sí, sí, el gesto del doctor es increíble. El doctor va a dar mil soles a cada participante que cumpla un reto. Y este reto es... La Cuerna del Valor se encuentra Hugo que ya también Hugo sabe perfectamente de qué se trata esta campaña Ponle Corazón Matías Mr. G. Así es, Chata. Quiero aclarar que estos mil soles que por ejemplo recibiría Hugo automáticamente serán donados a la campaña Ponle Corazón. O sea, cada guerrero que cumpla el reto estará donando automáticamente gracias al doctor Javier Guerrero Carvajal mil soles a la campaña de Ponle Corazón. Muy bien. Damos inicio entonces a este reto. Hugo, sabemos que es un reto muy complicado y muy difícil. Sabemos muy bien que es es una altura bastante importante y que tendrías que vencer este miedo este pánico que le puede tener a las alturas Mati. Totalmente. Si tú logras pasar esas cuerdas este reto del valor esos mil soles esos primeros mil soles de un donativo del doctor irán directamente a nuestra campaña Ponle Corazón de esto es guerra Vamos Hugo tú puedes Vamos Hugo Lo mismo que yo lo he hecho sé lo difícil que es esta prueba A ver, a ver cuéntanos cuéntanos qué pasa cuéntanos qué estás sintiendo Te juro que me muero de miedo yo ya lo he hecho ¿Lo has hecho? Ya lo hizo antes ¿Lo has podido lograr? Es muy difícil esta prueba ¿Lo has podido lograr? Lo he logrado Pero la segunda vez es más Pero la segunda vez es más difícil Ya no quieres hacerlo Ahora Hugo García está enfrentando una altura de 25 metros Hugo Acá lo que estamos viendo es el valor que tienen los guerreros que se están uniendo a la lucha que día a día tienen tantas personas con cáncer y que no pueden cubrir los gastos Ellos se están mirando en este momento Ellos están esperando esos mil soles que se irán sumando Guerrero tras guerrero Respira Dime Yo sé que ser el primero es una responsabilidad muy grande pero yo sé que si yo me pongo el corazón todos los demás guerreros lo van a hacer Eso Así que Vamos Vamos Confiamos en ti Confiamos en ti Mr. G Vamos Vamos con la cuenta Vamos Empezamos con la cuenta Tres Tres Dos Dos Vamos Uno Uno Vamos 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 ¿Por qué está haciendo este reto? A ver Sabe que si cruza automáticamente está donando mil soles a la campaña Ponle corazón para la gente con cáncer Esto de guerra inicia hoy la campaña Ponle corazón con este gesto Oh por Dios Y mira recién comienza Tú sabes y no quiero poner Bueno no quiero poner nervios a Hugo pero para que los televidentes sepan que a la mitad de la cuerda estás completamente vulnerable Mira cuando esa imagen esa imagen Mira esta manito de Hugo Vamos Tranquilo No mires abajo Hugo Son mil soles para Ponle corazón Vamos Vamos Tu corazón es gigante Vamos Vamos Gigante Gigante A ver Vamos a ver Eso Hugo Un poco de Respira hijo Respira Son mil soles que vas a donar a pobre corazón Inhala Esa toma Esa toma de ahí abajo es increíble Ahí está Y mira esa toma Para que te digas una idea de la altura Mira el tamaño que tiene Hugo ahí Es el tamaño como de una de las ventanas más pequeñas que una de las ventanas del edificio que se ve ahí Y todavía ni siquiera llega a la mitad Vamos Hugo Tú puedes Respira Lo veo muy seguro Vamos Hugo Vamos Momentos de tensión Hugo Llegaste a la mitad Ya estás en la mitad ¿Cómo está la situación allá arriba? Hugo Está muy concentrado ¿Me estás escuchando? Sí ¿Cómo es? No quiero mirar abajo No mires No mires Vamos Hugo Vamos Hasta el momento no has visto abajo Hugo Ya pasaste la mitad te cuento Vamos Vamos Ya pasó la mitad Vamos Lo que estamos viendo hoy día en Esto es Guerra para la gente que se engancha con nosotros Sí se puede Vamos Sí se puede Es un cambio completo en la competencia Los guerreros se unen a Ponle Corazón Eso es Guerra